Y llega lo nuevo, el ciclón, padres de la Tecno Banda Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Se mira muy prieta y muy sabrosona Ya te la vi, ya te la vi, se mira muy prieta y muy sabrosona Ya te la vi, ya te la vi Gózalo, gózalo Se emociona por oculo, se alborota casiano Se le chorrea todo, se le chorrea en la mano Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, ya choco banana, ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, ya choco banana, ya te la vi Música Ya te la vi, ya te la vi, se mira muy prieta y muy sabrosona Ya te la vi, ya te la vi, se mira muy prieta y muy sabrosona Ya te la vi, ya te la vi Se emociona por oculo, se alborota casiano Se le chorrea todo, se le chorrea en la mano Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, la chocobanana ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, la chocobanana ya te la vi ¡Gracias!